Para exigir justicia por las recientes denuncias de secuestros a mujeres en el sistema de transporte colectivo Metro, a través de redes sociales se convocó a una marcha en la Ciudad de México. En Facebook, Marian Lira organizó un evento para convocar, de manera urgente, a una marcha el sábado 2 de febrero, saliendo a las 3 de la tarde horas del monumento a la madre hacia el zócalo capitalino. Así es el modus operandi para secuestrar a mujeres en Metro de la CDM. En su mensaje, la usuaria de la red señala que ni la jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, ni el presidente Andrés Manuel López Obrador, han hecho algún pronunciamiento y queremos hacer visible nuestro descontento. La marcha es por y para mujeres. Los hombres también pueden apoyar pero deben respetar, en los últimos días, a través de redes sociales, mujeres han presentado varias denuncias por intento de secuestro en las inmediaciones del Metro de la Ciudad de México, por lo cual instaron a... Las autoridades a tomar medidas. Esta mañana, Claudia Seinbaum Pardo, afirmó que hasta el momento no existe información ni en... La Procuraduría Capitalina ni en la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre intentos de secuestro de mujeres en el Metro. El 64% de mujeres no denuncia el acoso en el Metro y Bede por su parte, el Metro informó a través de sus... Redes sociales que en las 195 estaciones no existe ninguna denuncia asociada a un intento de plagio. Además, el STC recordó que en beneficio de las mujeres, existen vagones destinados sólo a ellas además de existir personal de seguridad y... Vigilancia.